Acá ya he visto un modelo que me gustó mucho Por acá déjame ver Ya Este modelo me gustó mucho porque tiene el interior con un diseño Y la gafa es negra Con el logo plateado Entonces Sin más, le voy a añadir al carrito ¿Sigue comprando a ver cesta? Bueno, vamos a hacer dos compras por separado Entonces vamos a añadir a ver a la cesta Vamos a ver el carrito Cantidad disponible limitada Dice Color Bueno, veo el color Promoción de la tienda He recibido un cupón De dos dólares Simplemente por entrar a la tienda Y en la parte de aquí Salió consigo un cupón de dos dólares Simplemente le di clic Y automáticamente Me diera un cupón De dos dólares Por la primera compra me imagino que debe ser No te darán siempre Como yo normalmente no he hecho compras todavía En Aliexpress Me la han otorgado Pero no sé Voy a probar para la próxima A ver si me dan otro cupón de dos dólares Entonces Recibido dice Ah, ok Acá está el El gancho Bueno, gasta 29 dólares Y llévate Dos dólares de descuento Entonces tengo que comprar 29 dólares Para que me den Dos dólares de descuento Bueno, es una promoción La cual tiene sus condiciones Pero Es cuando las cumplo Entonces simplemente voy a pagar Y cinco dólares por 79 Bueno No Entonces Voy a comprar El envío Va a ser por China Post Envío gratis De 3 a 39 días Tiempo de procesamiento 7 días Vamos a hacer ¿Qué más hay? Bueno Por MS 28 dólares Y por DHL 68 Wow No quiero Nada de descuento Entonces vamos a darnos Con China Post Y vamos a darle A Comprar Todo Entonces vamos a escribir La dirección De entrega No es Apellidos San Juan Del Luri Gancho Bueno Vamos a ver El teléfono Código de país Código de ciudad El código de país Creo que es 5 11 Entonces vamos a confirmar El código de país Código de país Perú Código de país Perú Ahí ya Más 51 Entonces normalmente voy a poner 51 51 Nada más Y acá también Bueno acá no No vamos a poner nada acá Bueno entonces A ver Vamos a revisar los datos Mi nombre Mi país Mi dirección Bueno acá no Opcional Apartamento 7 unidades Lima 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 36 Mi teléfono Y mi teléfono Fijo Puedes enviar un mensaje Al vendedor Vamos a poner Que le envíe como regalo Vamos a poner Bueno no le vamos a poner Nada mejor No le vamos a poner Nada y vamos a ver Como nos llega El próximo Vamos a pedirlo Como regalo Bueno le vamos a dar Clic nada más Y vamos A realizar el pedido Bueno entonces acá Nos da muchas opciones De pago En la cual no hay Paypal Entonces vamos a hacer Maestro Visa Mastercard Alipay Wyatt Bueno vamos a desatar Con Visa Vamos a poner primero Vamos a hacer con la tarjeta de débito La tarjeta de débito Que uso es de Interbank Porque tiene código De verificación En la parte de atrás Entonces Vamos a poner Como viene la tarjeta de crédito Vamos a poner un nombre Y un apellido Y el número De mi tarjeta Esto lo voy a Tapar por seguridad Los datos Pero bueno Se les pone sus datos Fecha de expiración Y el código De seguridad De tres dígitos Que viene en la parte De atrás Y vamos a poner Pagar Mi orden Notificamos que los dos Estén correctos Ok Pagamos la orden Ya está procesando Dice Gracias por tu pago Aliexpress Procesará tu pago En un plazo de 24 horas Una vez el pago Hay que esperar La verificación Aliexpress Adaptará el pago Y el vendedor Comenzará a preparar Tu pedido Entonces tengo que esperar Dos días Para ver si mi pago Pasó O en todo caso Ver mi cuenta Ver mi cuenta A ver si hicieron El cargo Correspondiente Vamos a ver Vamos a ver A mi lista De pedidos Vamos a entrar Aca Mi aliexpress Y en mis pedidos Vamos a ver Que tenemos Aca La gafa Y esta Esta siendo Verificada O sea Esta pendiente De pago Bueno Vamos a esperar Esos dos días Para continuar Este video Pero Tu no lo vas a notar Porque el video Va a ir de corrido Entonces Bueno Ya ha pasado Aproximadamente Una hora Desde Que hice el pago Bueno Ya ha pasado Una hora Aproximadamente Desde que hice el pago Y mi pago Ya se procesó Me enviaron Un correo electrónico Donde dice Que mi pago Ha sido procesado Correctamente Para verificar El estado Vamos a ir Aca A Mi aliexpress Vamos a ver A mis pedidos Y vamos a ver El estado De nuestro paquete En este video Bueno Me presento Los productos Porque He comprado Dos lentes Bueno Aca en mis pedidos Vamos a ver Que Las gafas Arnet Y ya está procesado Ya está procesado Ahora dice Pendiente De envío Ya no dice Procesando pago O cualquier otro Mensaje Entonces Ahora tenemos Que esperar Para que procesen El pedido El empaquetado Seleccionen Y bueno Ya pues Ahora solamente Nos toca esperar Vamos a esperar Una vez Que procese El paquete Que nuestro paquete Es listo Y lo envíen Vamos a ver Como cambia Aquí Pendiente de envío Ha enviado Bueno Chicos Ha pasado Dos días Para que Mi pedido Ya se haya Procesado El tiempo Máximo Era siete días Como especificaba La página Pero en dos días Mi pedido Ya fue enviado Entonces vamos a ver Acá en mis pedidos Y en la parte de acá Vamos a ver Que los lentes Arnet Ya han sido Enviados Y vamos a Apreciar Aquí se ver Que así Esperando Aceptación O sea Que nos llegue A nosotros De producto Y un botón De confirmar La recepción Del pedido La cual no vamos A aplicar Porque todavía No hemos recibido Nuestro pedido Entonces vamos a entrar A los detalles Y vamos a ver Acá Que ya se ha generado Un número De pedido Y nos da Un periodo De Tiempo De Protección De la compra En la cual En ese tiempo Podemos reclamar Si es que El pedido No nos llega O si ya nos llegó Y nos llegó De malas condiciones O no fue igual O creo que me Aguero mi dinero Todo ese tipo De reclamos Bueno Si estás Uno Si estás satisfecho Con los artículos Recibidos Haz clic en Confirmar Recepción Del pedido Si no has Recibido O no estás Satisfecho Con tu compra Haz clic En abrir Disputa Antes que finalice El plazo De protección De la compra Si deseas Extender La protección De la compra Puedes contactar Con el vendedor O hacer clic Directamente En solicitar Extensión De la protección De compra Para pedir La aceptación Al vendedor Digamos En el caso De que un producto Haya demorado 30 días Y Bueno El plazo Especificado Era 29 Entonces tenemos Unos 7 días Para reclamar Pero en el caso De que Digamos Ya es el día 36 Y ya va a finalizar La protección Podemos solicitar Una extensión De la protección De compra Para poder Esperar Que nuestro producto Nos llegue Para poder Hacer una Calificación A nuestro Vendedor En todo caso Si es que El producto No llega O se perdió En el camino O algún X otro motivo Vamos a llegar A una negociación Con el vendedor Para que nos pueda Devolver el dinero Enviar otro producto O quizás Nos hará un descuente En otro producto Y nos quedamos Con el producto Que compramos Porque no estamos Satisfechos Con Porque en la foto Figuró que era así Y nos llegó Otro tipo de producto Entonces Todo Primero Se debe negociar Con el vendedor Antes de calificar Negativo Los vendedores Tienen mucha importancia A su calificación E incluso Ellos prefieren Regalarte El producto Para que tú Le puedas Poner una Calificación Positiva En ebay Es de igual manera Todos Tienen Un gran aprecio Por la calificación Positiva A nadie En ninguno De los vendedores Ya sea de aliexpress De ebay O de otra parte No les va a convenir Una calificación Antiva Porque les baja La reputación La reputación Para poder calcular Aproximadamente Cuantos días Va a demorar En llegar A nuestro país Bueno Acá nos dejo Un mensaje Que La información Del tracking number O sea Del número de seguimiento Va a estar disponible Aproximadamente De 5 a 10 días Dice Y lo podemos chequear Aquí mismo En la página De China Post Entonces vamos a copiar Para ver que cosa Nos está apareciendo Vamos a hacer caso Emiso a esto Vamos a ver Online tracking Vamos a pegar El código de seguimiento Y vamos a rellenar Las letras Que son los captchas Para verificar Que somos una persona Y no somos Ningún bot O robot O algo por el estilo Entonces vamos a Track Y dice Fin de la bus Fin de la bus Búsqueda con éxito Bueno Y dice Búsqueda con éxito 0 Items Eso quiere decir Que todavía No está figurando El tracking Eh Y Bueno Tendremos que esperar Algunos días Aproximadamente De 2 A 3 días Es lo normal Para que el tracking Pueda procesarse Lo que me estoy dando cuenta Es que Aliexpress Te da un lapso De días Mayor Peor Porque es En el peor De los casos Me imagino Y ellos Tampoco quieren Caer En Con una fama De que Sabes que Me dijeron 3 días Y pasó 5 Entonces Por ejemplo Si el trámite Va a demorar 5 días Te ponen 8 ¿No? Porque si yo te pongo 5 Y por algún motivo Demora 6 Entonces ya Quedan Con una mala Reputación ¿No? Bueno Entonces Por ahora El tutorial Va a quedar aquí Bueno Solamente nos quedaría Esperar que el producto Nos llegue A nuestro domicilio Apenas tenga El tracking Lo voy a ir Viendo Y voy a ir subiendo Un video Para que puedan ver Como es el seguimiento Del tracking number ¿No? Hasta otra oportunidad Será Yo me despido Pero No se olviden Que me pueden visitar En mi cuenta De Facebook En la página web Y en el canal De YouTube Si tienes alguna Consulta Puedes dejarla En los comentarios Y yo te la estaré Respondiendo A la brevedad posible Entonces Hasta otra oportunidad Será Hasta luego Si quieres saber Cómo comprar En Aliexpress Con una tarjeta Virtual de compras Sin vincular Los datos reales De tu tarjeta Da click En las gafas De la izquierda Y si quieres ver El anterior tutorial Cómo escogí Las gafas De sol Da click En la imagen De la derecha O si quieres saber Qué son esas medallas Diamantes Y coronas Que tienen los vendedores De Aliexpress Da click En la imagen Del medio Y no te olvides Suscribirte A mi canal Gracias por ver el video